Comienzan a ver los edificios y bueno, voy a ponerlo acá, como les digo, bueno, yo digo que ahorita Isaac debe estar por salir, me dijo que a las 6 y 20 terminaba el tratamiento pero no había, para seguir revisé y no había salido todavía, entonces bueno, ya vengo por acá por cerca del IPS, estoy como a 10-15 minutos y ahorita vamos a esperar que Isaac haya salido, para que también les comente un poquito como fue el tema de hoy, me comentó que está siendo bastante difícil el tema de tomarle la vía porque ya está bastante sensible esa zona y de tanta aguja que le han colocado, es difícil porque le genera dolor y también preguntó por qué él va dos días seguidos, si le podían dejar la vía pero le dicen que no porque por un tema de evitar una bacteria o algo, entonces no, tiene que aguantar la aguja cada vez que viene y bueno, les voy a volver a mostrar, ya estamos entrando acá a lo que es galería, ya próximo a lo que es la zona IPS y bueno, Asunción, otro dato que les podemos ir resaltando es que Asunción está creciendo muchísimo, hay muchas zonas por las que siempre pasábamos, que hoy son grandes edificaciones y bueno, acá vamos, este es el famoso paseo galería de Asunción, las edificaciones muy bonitas, una zona bastante transitada y bueno, lo único que yo mejoraría es este cableado que está acá arriba, que está que hace, hasta que cae el piso, demasiado, una zona muy bonita como para, para tener ese cableado ahí, pero bueno, ojalá que le hagan tipo el proyecto calle La Palma, que desaparecieron toda esa cantidad de cables y bueno, esta es parte de Asunción, para los que no la conocen, si alguien conoce que avenida es y lo puede comentar, saludo a las personas que se están conectando, les digo que viene un proyecto solidario para el mes de diciembre, vamos a agarrar este, parte de los aguinaldos para hacer una ayuda solidaria de las cuales ustedes van a ser este, testigos y bueno, es para retribuir un poco también todo el cariño que hemos ido recibiendo, vamos a estar este, haciendo esa actividad solidaria de nosotros para ustedes y bueno, les vamos a estar ahí, les vamos a estar contando, este es el paseo de galería, más adelante les voy a mostrar y, famoso paseo de la galería, yo digo que es la foto más común que sale en internet, de Paraguay, por la forma que tiene esta torre, su estacionamiento, su gran cantidad de luces y bueno, acabamos con dirección al IPS, casas realmente muy bonitas y bueno, acabamos por eso